buenas paisanines hoy vamos a hacer un instrumento musical con unas pajas de sorbete mordemos la punta la planita le cortamos la puntita eso es lo más divertido en todo el vídeo no estoy eh no no estoy yo sin aire me estoy quedando colorado me aburro espera que estoy sin aire no voy me aburro me aburro ya lo está grabando todo hay cachitos no No. Paisamines, podemos acortar sonidos acortando el tubo. Por eso están los agujeros. Joder, cuando no estamos de cojo. Joder, yo esto luego lo corto. Esto es todo, Paisarines.